Hola a todos. Vuelvo a estar aquí, en mi tercer vídeo. Me llamo Darkangel. Doy un saludo a Robito Hans. Tengo que decir que los vídeos de Robito Hans me encantan. Los de Waver son muy divertidos y los de Victorinox son muy interesantes. He decidido hacer estos vídeos porque, bueno, viendo los suyos me gusta. Me gustaría hacer algo parecido. Era una fanática en su época de MacGyver y entonces, entre una cosa y la otra, pues mira, he empezado a coleccionar los Victorinox. Hoy os presento la Victorinox Explorer, que es la que habitualmente me suelo llevar cuando trabajo y cuando es muy práctica. Y os la voy a presentar. También la he tuneado esto. Esta es la Explorer normal, pero he puesto el destornillador como en el otro. Y también, ¿ves? También otra cosa que no tenía, que se le he puesto yo, es el alfiler. Tampoco venía. Y ya se le he puesto. Lo que no tiene es el bolígrafo y esto sí que no se le puede poner. Y os enseñaré cosas distintas que no tiene. Bueno, tiene, como siempre, el cuchillo grande, el cuchillo pequeño, y de momento todo es igual. El abre latas con punta para filis para tornillos. El otro abre botellas con pelacables para abrir. Y de momento todo igual. Este sí que tiene, si no tenía el otro, el palillo. Y las pinzas. Pero ahora empiezan las diferencias. Ah, el sacacorchos. Te lo he dicho. He enseñado aquello, pero no he hecho el sacacorchos. Y de momento todo igual. Y ahora empiezan las pequeñas diferencias. Ah, lo que sí también tiene es el punzón, pero este tiene el agujero para coser. Y ahora vienen cosas interesantes. Una que también es muy útil, tengo que decirlo. Esto. Gancho multiusos. El otro día, una lata de aceitunas. No se podía abrir. Tirando con ella, pude abrirlo sin romper la anilla. Y otra cosa que os haré ver en otro vídeo es esto. Las famosas tijeras. Famosas porque os haré ver en otro vídeo una cosa que hice con estas tijeras que son muy curiosas. Consigo abrir candados. Consigo abrir candados. Ya os lo haré ver. Esta tiene a más a más un destornillador Philips, aparte. Que para cosas de ordenadores va muy bien. Y es más cómodo que el otro. Y una lupa que para cosas de ordenadores como con piecacillas pequeñas y cosas para leer es estupendo. Pues bueno, lo he dicho. Esta es mi explore, la que va conmigo. Y en otro vídeo os haré ver lo de la tijera. Lo que puedo hacer. Y tengo una sorpresa que haré ver en otro vídeo todavía. O sea que en principio habrán dos más. Y que es una sorpresa para Robito Hands. Bueno, una sorpresa que me he comprado hoy. La haré de ver a Robito Hands. A ver qué le parece. Y si Robito Hands quiere hacer un poco de publicidad a mi canal del Arcángel para que los demás puedan verlos, pues también lo agradecería un montón. Bueno, muchas gracias a todos y hasta pronto.